Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. El primer programa de gerencia desde el año 2006. Miren, nos han pedido mucho el tema de la construcción de la máquina financiera. Y muchos emprendedores durante todos estos años han aplicado los principios de la máquina financiera para construir sus propios emprendimientos. Sobre todo en un momento de la economía nacional de crisis, inflación, escasez. Muchos emprendedores se desaniman. Y muchos emprendedores, aún en las circunstancias más difíciles, tienen una visión amplia que permite sortear las dificultades. Y también dirigirse a nuevos mercados. Inclusive mercados internacionales. Y eso lo vemos mucho, inclusive. Es un fenómeno de observación que todos podemos percibir. En el mundo artístico se ve muchísimo. Muchos artistas nacionales están presentando sus iniciativas emprendedoras, artísticas en otros países. Es una forma de expandir su máquina financiera, su emprendimiento, a mercados que aprecien o que remuneren mejor su trabajo. Eso puede ocurrir con cualquier tipo de emprendimiento, con los emprendimientos también web, que tienen una visión internacional. Y también para los emprendimientos nacionales, aún en las circunstancias más difíciles, siempre hay oportunidades. Pero lo que nos han pedido especialmente son las bases, vamos a decirlo así, intelectuales y espirituales, inclusive, del emprendimiento. Y esto es muy importante, porque aún cuando mucha gente piense que el emprendimiento tiene únicamente un núcleo duro, no necesariamente es así. Es necesario, el emprendimiento tiene, vamos a llamarlo así, un software. No es solo el hardware, sino un software que constituye el pensamiento del emprendedor y el espíritu de emprendedor. Y muchos amigos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, todas las redes sociales, por cierto, quiero agradecer a las personas que nos siguen en nuestra cuenta, en nuestro canal de YouTube. Ahí está toda la colección de programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Muchas personas a través de esas redes nos han enviado consultas sobre el tema espiritual del emprendimiento. Y tiene mucho que ver, miren, aquí, en la Biblia, me han mandado muchísimas citas bíblicas, pero, por ejemplo, en Filisteos 4.12, expresa, Entonces, la reflexión nuestra, vemos que la verdadera prosperidad viene de conservar una actitud, de prosperidad, fruto de la comunión con el espíritu, ser fieles y obedientes a Dios y permanecer en su palabra. Y esto lo digo no solamente a muchas personas que profesan diferentes religiones, pero hay principios que son fundamentales a todos. Quien crea en Dios o quien crea en, digamos, las fuerzas del universo. Es necesario que sean fieles y obedientes a esas fuerzas. Aquí tenemos un lema que dice, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien a propósito de esto. Ofrendar con generosidad según hayas prosperado. Eres bendecido para bendecir. Este es un principio también muy importante del emprendimiento y también del carácter social de los emprendedores. Mientras más empresas existan en el país, más oportunidad habrá de ayudar a quienes tengan más debilidades económicas. Entonces, esto es muy importante porque hay un efecto que en inglés se denomina spillover, es decir, salpicar. Es decir, si hay más organizaciones exitosas, esa prosperidad se expande a la comunidad, se expande a la población, a todas las personas que nos rodean. Y esto se realiza de una manera geográfica inclusive. Debemos desarrollar el principio de la prosperidad y también del optimismo. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Estos son principios bíblicos que tienen una relación directa con el emprendimiento y que constituyen la base para emprender, para construir nuestras propias máquinas financieras. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gerencia para Todos. En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.